Anteriormente el suministro de agua potable de este municipio era deficiente, ya que sus tanques eran abastecidos por el río Lempa, ocasionando que alrededor de 10.500 habitantes pasaran sin agua hasta por una semana. Este problema ya fue resuelto por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, que inauguraron un pozo profundo de producción al sistema existente en el municipio de San Pablo Tacachico del Departamento de la Libertad, con el cual la Autónoma impulsará el recurso hídrico a otros dos tanques. El pasado el agua que se le daba a Tacachico salía de una tubería mal ubicada, en la tubería de 48 pulgadas, que lleva el agua a San Salvador. Yo creo que el alcalde lo ha dicho bien, nos estábamos llevando el agua de Tacachico para San Salvador y no había agua para Tacachico. Yo creo que eso había que corregirlo. Yo creo que él ha hecho bien al solicitarlo y era, como digo, una deuda que nosotros teníamos pendiente. Por otra parte, el titular de ANDA, Marco Fortín, aprovechó en anunciar que ya se están realizando los estudios pertinentes para invertir un aproximado de 40 millones de dólares en la modernización de la planta potabilizadora Las Pavas, que no ha recibido el mantenimiento adecuado en el pasado. Jessica Rosales, Frente a la Comunidad. Jessica Rosales, Frente a la Comunidad. Gracias.